¡Suscríbete! Y para la señora Estela, su mamacita De mi bailador, el famoso Cucurso Necesitamos a ver para la banda Que hoy nos acompaña directamente a la Colonia Martín Carrera Todos los patrones, la gente de la Colonia Martín Carrera Hoy en este programa Primero, jóvenes, vamos a bailar una cumbia del señor Lucho de Gaín Para empezar a cargar motores, para que nadie se quede parado Un clásico joven social, lo conocen Que nos dice, para cargar motores El señor Lucho de Gaín El tema lo dice, la gaita frenética Vamos a bailar una cumbia del señor Lucho de Gaín El tema que nos dice, la gaita frenética Para toda la banda púrgula, la gente de la Colonia Para la Güera, allá en la Pensil El tema lo dice, la gaita frenética Y dice, con tamores Y dice ¡Vámonos! Ahí con los zorros La conga Eso, ni dejo Ajá Llegó el sonido santo Para Erwin Para Eddie Para Gianni Richa Alborrado dos ¡Vámonos! Ay linda, calinda y hombre Canto en la mulata Vamos al fandango A bailar esta gaita Esto es el sabor Para el gato Allá nació a Pozalco Ajá Yo con concha y jovo Tu corce y corpino Yo con concha y jovo Tu corce y corpino Échale el sabor Llegó el sonido de sensación Latina Para el señor Pedro Torres José Clínico Presente Vamos Vamos a empezar a bailar sabroso Hoy con los zorros Ay linda, calinda y hombre Ajá Canto en la mulata Vamos al fandango A bailar esta gaita Gaita Bailamos la gaita De la flauta y millo Gaita Y dice Con concha y jovo Tu corce y corpino Ayer en esa noche Familia Ranco En los sonidos Supercobra Ambros Sabor Vamos al cumbión Necrona Ay linda, calinda y hombre Canto en la mulata Gaita Vamos al fandango A bailar esta gaita Ya llegó la china Vaya en casa Para la china No a los 50p Siempre en la conga Para la china Gaita Yo con concha y jovo Tu corce y corpino Y dice No pa' que te pemas Vamos a quemar Una bus y graco Y otra macumba Después del fandango Nos vamos a comer San Cocho Mondongo De la alegre idea ¿Sabor? Ajá Todo el peor estado de México Sino de los milagros Palabando Chikunda Travieso Toco Correvy Para Giovanni Hola Bicho Kevin Para Angi Para Anaceli Para Anaceli Para Anaceli Para Anaceli Colonia La Joya Allí siempre Vamos al fandango A bailar esta gaita Vámonos Bailemos la gaita De la... Superciales Para Fausto El Cheto Locha en la pata de Cachota Es Chabacanos Galonia Los Artistas Para El Cheto Dos pa' que te pemas Vamos a quemar Una bus y graco Y otra macumba Después del fandango Nos vamos a comer San Cocho Mondongo De la negra y ne Es Chico Es Chico Es Chico El Cheto Locha en la pata de Cachota Locha en la pata de Cachota Locha en la pata de Cachota